Adelante Antes que nada, le doy gracias a Dios que me permite estar sin beber, sin trogarme y agradeciéndole también que estoy aquí con ustedes participando el primer aniversario de mi compañero y veo que está su familia que está toda la banda aquí celebrando y pues se mueven emociones porque el primer año es así como es como el que más recuerdas es el que te festeja ya los demás te valen ver acá ya no te quieren ya no te creen pero el primero así como que es cuando te crees la familia como que la familia está así llena de esperanza y tú estás con tu cara de pendejo ahí sentado y un chingo de cosas pasan por tu mente no, así le vale verga ¿qué hago aquí? yo ni soy alcohólico estaba más chido allá afuera no sé si lo voy a lograr y yo me acuerdo así mi primer aniversario pues mis grandes amigos no fueron mi gran amor no fue nada más fue mi jefa la de siempre con una ollita de pozole invité a mi padre y me mandó a la verga como siempre solo por hoy ¿aniversario de qué? pues porque ya no bebo ya no me drogo ¡ah, toma! y mi jefe yo me acuerdo que mi jefe me decía no sé cómo puedes ser tan pendejo que no tomes una cerveza como yo cuando la verdad al chile pues fueron crueles de los alcohólicos conmigo no se tentaron el corazón me dijeron que iba a estar difícil el camino que iba a estar pues que la iba yo a vivir que al chile al chile así con ese año que tienes pues mejor ábrete vete está bien culero alcohólicos anónimos dirá ve cómo queda ve vas a terminar tatuado dando a la verga creyéndote guapo es que chale me siento reculero así cuando está la familia no se puede uno apurar chile y luego así que ya llegaron mis clientes digo qué hago qué hago ya le va ponen la cereza pastel y ahorita ya estaba yo platicando verdad con mi padrino porque es bien importante que tengas un padrino y no una bola de pendejos a tu lado que te estén diciendo lo que tú quieres oír o que te estén diciendo malintencionadamente lo que hiciste mal porque yo andaba mal porque ayer mi pinche participación no me gustó no me latió soy un güey perfeccionista así me emputa me frustro digo vale verga ni siquiera le di bien a ese güey ni me puse bien y pues a quién le dabas luego luego los putos que tienen que venir no vienen le barren a la verga te la quieren aplicar te la quieren aplicar su pinche su pinche estrategita usted que estrategia puede tener hijo de su puta madre pinche comandante como le pusimos al dentro pinche comandante chinche hijo de tu puta madre y siempre el padrino siempre el padrino te desató la y me dice mi padrino este vi la participación de ayer y la tío dice y se estuvo chido de cuando hablaste y si ya ves como te sirve tener una chambita y no ser vividor como estos güeyes ya que me empieza a dar el aliviar no así porque ahorita yo escuchaba ahorita yo escuchaba un güey dejar de beber te da potestad te da autoridad para dar terapia a un culero que no ha podido no ha querido o nos ha visto pendejos toda la vida a los alcohólicos te da te da fuerza así o sea que nadie menosprecie tu tiempo si usted ha dejado de beber y ha dejado de drogarse por un tiempo usted tiene la plena convicción de que ningún pendejo lo va a venir a pendejear ningún pendejo le va a venir a hacer menos su tiempo ni su pinche pastel de tres cagadas que está ahí pues un año es un año hay pendejos decían antes la frase trillada de antes ¿no? cualquier pendejo deja de beber pero hay pendejos que ni eso pueden y pues un añito es un añito ojalá te quedes porque a un año pues decían los alcohólicos todavía andas pedo todavía andas drogado todavía no pasas las pruebas de fuego de ácido cuando la vieja te empieza a apretar el cinturón cuando la vieja se empieza a poner al pedo la tóxica ¿no? o sea no a un año estás en la pinche nubecita no hay pedo no pasa nada no, espérate espérate a los cinco escucha a los güeyes de cinco de seis ¿cómo andan? andan locos pero dicen que andan bien andan enloquecidos ya te ven pendejo ya te ven así este empiezan a perder el pinche sentido de perspectiva de dónde llegaron dónde están parados no, pues a un año todavía hasta la vieja te mantiene la vieja te aguanta no hay pedo que no le des gasto o que estés anexado no hay pedo pero conforme va pasando el tiempo empiezas a sentir los putazos así el programa te empieza a apretar a huevo que te empieza a apretar porque va a haber una pinche responsabilidad aunque estés aquí se te va a exigir güey tiempo, dinero y esfuerzo se va a quedar de media luz pero entre el hijo de su puta madre porque después va a querer venir a comer va a querer venir a bañarse va a querer venir a agarrar vieja de a gratis no, chingue su madre la vieja escuela fórmele entrele con su séptima con usted o sin usted esto sigue adelante entonces mi padrino me dice unas palabras bien chingonas en medio de la pinche multitud vas a escuchar voces unas que te van a decir como en la piñata como en las posadas unas que te van a decir pégale arriba otras malintencionadas que te van a decir pégale abajo otros más pendejos que no saben te van a decir pégale atrás está atrás de ti pero cuando tú estás apadrinado con los ojos vendados tú escuchas la voz de tu padrino y vayas a donde vayas debes de ser tú no debes de quedar bien con estos bueyes debes de ser tú no rompas tus propias reglas no las violes ayer violé toda ayer violé toda terapia que no debía de terapia me metí porque mi regla es mi regla es no te metas con quien no se mete contigo no terapies a la persona que sube aquí de buena voluntad y habla de su pedo se mete a su pedo avienta su catarsis no te metas no te metas o sea violé todas ponte en disposición antes de subir a tribuna ponte en disposición hasta para coordinar una junta debes de ponerte a disposición para que no cometas pendejadas para que no se te vaya la junta de las manos no cometas los pinches errores que cometiste en la pinche actividad entonces fue una experiencia desagradable pero a la vez agradable porque no dejas de aprender en estas chingaderas y me dice el padrino tuve un chido porque ese eres tu porque de alguna manera algo por lo que yo he sobrevivido 6 años 7 que llevo a mi grupo 6 es que me ha padrinado no he visto a mi padrino pendejo porque esa madre se ha perdido ya viste ya ves pendejo a tu padrino al que va adelante y yo mi padrino aunque lo veo humilde y lo veo este no tiene valo lo que ustedes miden ustedes miden la recuperación ahorita escuchaba ustedes miden ese pedo porque a ver quien trae dinero quien trae varo quien trae carro y se andan pa y pa y aflojan este porque yo he visto como sacan los billetes para que el otro güey lo vea o sea ustedes se manejan en ese pinche ambiente maldito de la materia y sin la materia no sienten que no son ni madres o sea muchos alcohólicos se manejan en esa pinche manera y los que más tienen valo ya es bien sabido están bien solos los culeros que el que busca la materia se va a perder en esta chingadera y no es malo no está peleada no está peleada la materia con esta chingadera porque si algo salva al alcohólico es cuando es desprendido cuando comparte así como Robin Hood mira me cayó este cambio ahí te va me cayeron unos tenisitos ahí te va mira tengo esta gorrita ahí te va o consigue la chamba a los alcohólicos enséñanos a que estos güeyes salgan con un oficio consigue el destrabajo a ver llévatelos a o sea conéctalos pero esta madre te rebota cuando nomás quieres mamar remen 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 y nomás para ti por eso te drogas por eso bebes por eso tienes la pincha ansiedad pero un güey que constantemente está practicando los principios muy difícilmente se va a beber y cuáles son los principios no es necesario que practiques los 36 nomás practica los más elementales asiste a tu junta tu mentada de madre tu café y achinar a su madre y el servicio regresa a la copa trae un nuevo y cuando tengas ganas de beber cuando te sientas mal trabaja con otro o bórmale y ya después sabes un chilo de gruto y a mi me ha funcionado y hoy me dice mi padrino ya ves como te ha funcionado tener tu chamba porque yo no vivo de esta madre yo quisiera vivir de esta madre no hay nada más culero en el mundo que trabajar yo lo sé es un pinche castigo de Dios así bien culero estar bajo los solos y asalariado estar bajo el pinche yugo de unos güeyes que tienes un horario que te están ching y ching en la madre y que ahí no puedes entrar y les puedes decir soy el padrino mira tu currículum de servicio así como le haces hijo de tu puta madre con tus pinches precarios años allá al pinche al dueño de la empresa le va de verga ahí te dice a mi me vale verga o como cuando te para la tira como cuando te para la federal luego luego charlas soy alcohélico anónimo y te dice el federal y eso que también me vale verga venías a exceso de velocidad o sea si estás amparado pero no y el chile está culero no porque yo te veo así como yo te veo como muy así en la fantasía así como que muy plato así como que no pasa nada no hay pedo ya estoy hecho ahí está mi ahí está mi familia a huevo para que vean si porque la pinche mente del anólico es bien volar pero que crees constantemente los alcohólicos te vamos a estar dando terapia te vamos a estar dando en tu puta madre cuando te subleves y también cuando tengas bajones emocionales te vamos a dar para arriba porque también hay bajones emocionales y más cuando no hay nada que le rompa a su puta madre a un alcohólico que una roca ya lo hemos comprobado ahora haz un pinche inventario vamos a hacer un inventario de grupo así de volada ve quien ve quien tiene su cara de pendejo porque así a tu bebé y el que tiene su cara de pendejo así en una sala de terapia en una junta así bien muertote que ni el buster le sabe está échale una aspirina hijo de tu puta madre es por una vieja y luego dan risa los que llegan en parejita los recién enamorados llegan así bien enamorados y luego ves a la pinche demonia la canalista le haces así un sensor rápido así demonia de esta culera ha matado más jueyes que la primera y la segunda guerra mundial le dicen la Hiroshima la Hiroshima y la Tracasa y luego esos culeros son los que aquí nos vienen a hablar de amor a los que llevamos 11 años de divorcio a los que ya estamos calados por el calor del Sancho así porque esto es de compartir el servicio es rotativo y que la emoción la tienes que sacar constantemente y ahorita que me vine ando preocupado es más ya me voy a bajar porque ando preocupado ahorita que me salí del hotel de ahí dejé a mi vieja y en la salidita del lobby di un pinche negrote así como dos metros y la pinche mente a huevo y la pinche mente chicotea la mente la mente es culera la mente te dice una inil mamada la mente te avienta más allá y constantemente tiene que estar bajo observación la mente porque la mente hace que te creas chingón la mente hace que te creas guapo la mente hace que te creas millonario la mente hace que no te sientas alcohólico hijo de tu puta madre la mente hace que no sientas que necesitas estar aquí pinche chingüili hijo de tu puta madre la pinche mente hace que te bloquees que digas que avientes la chacalosa a mi que me avienta la chacalosa hijo de su perro madre pinche verguero así debería de ponersele al pedo a la vida pinche deshuevado así debería de ponersele al pedo al alcohol y a la droga puto sáquese las manos de los huevos siéntese bien hijo de su puta madre eh pinche chamaco verguero pero lo quiero ver al rato que se le acabe su juventud hijo de su perra madre lo quiero ver puto eh al rato bendita juventud que te curas con pinche es una enfermedad que se cura con el tiempo sígale de verguero sígale de burlón lo quiero ver al rato aquí todo pinche viejo porque nos va a regalar toda la juventud así como esos pinches viejos inservibles ranzos que ya no se quedaron pues a unos se les da amor a unos se les da amor y a los que vienen así endurecidos se les da en su puta madre no es la misma medicina porque estos güeyes son capaces de navajearse en la noche ahora tú qué con esas pinches tresas de chilindrina este güey ya no sabe si es coche o camioneta ahora te voy a dar una chida te voy a dar una chida siempre hay uno más verguiado que tú güey a cualquier grupo al que vayas siempre hay uno más verguiado que tú mira gracias a Dios gracias a Dios que dejé de beber y de drogarme si no anduviera con chongorita hijo de su puta madre con unas pinches zapatillotas y una minifalda dejar de beber vale la pena dejen de beber putos dejen de beber para que sean atractivos yo de por sí ya era atractivo dejen de beber para que sean los padrinos y aléjense de la criptonita del alcohólico las mujeres mamás usen les voy a dar un mal consejo mamás usen las hagan como que las quiere así como un güey que es actorazo el hijo es un pinche actorazo hace como que las quieres y hay mucho amor hijo de tu puta madre pinche gran uca hijo de tu puta madre pinche ganjifas pulero bien 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 apenas estoy intentando el caracito entonces vamos a vivir y si sobrevives y al chile wey la banda te quiere ya me enseñaron unas gotitas de bailas te vistes acá mamalón tú eres un guerrero maya tú eres un guerrero jaguar sin pico pero un guerrero águila como ese ya te voy a dar para arriba te voy a dar la chida porque un pinche año para nosotros un año nos cuesta un chingo los que hemos dejado de beber y de drogarnos sabemos lo que nos ha costado pertenecer a esta chingadera si al chile es de valor es de valía lo que estás haciendo porque mucho pudero ya no se festeja y sabes por qué porque gracias a ese pastel vas a motivar a varias bandas que se quede no nos defraudes no te vayas a drogar no te vayas a beber aguanta la verga se viene lo chido como al tercer año se viene lo chido si o no los primeros cinco años son los más proveos porque es la prueba los primeros cinco años es la prueba porque aquí vas a perder trabajo quizá la ruca te deje vas a perder lo material o tal vez lo ganes pero aguanta resiste vente a tu grupo imagina tienes poco tampoco tienes mucho da mucho y lo más importante porque por eso estamos aquí y si aguantas la verga vienen cosas chingonas cosas que uno las palpa yo también no te escuchaba yo también no me quería dejar de vivir y deslocarme también estuve en exasmo también estuve ahí no quería estar siete juntas diarias ya estaba hasta la verga ya que se bajen y que se vayan pinches chilangos hijos de puta madre pero aguanté 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 me dejó la vieja me dejó perdí la familia perdí trabajos aguanté la verga mi junta mi junta mi junta aniversarios servicio iba a todas me festejé mi primero y mi segundo pastelito los demás como ya nadie iba sentí culero ya no me festejo pero aguanté 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 diario 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 años nuevos 24 de diciembre cumpleaños navidades en el grupo en el grupo en el grupo y forjé me forjé me forjé aguanté me temblé y el día de hoy ya no cualquier pinche airecito me menea al chile si me deja la ruca yo ya no sufro por una ruca sufro como por cuatro si pierdo el trabajo pongo una clínica ¿cuál es el que no? la pongo si pierdo a mi madre o a mi padre y si se me llegan a morir el día de mañana los entierro de buena voluntad chido feliz 24 horas nazca quien nazca ya nació muera quien muera ya se murió se cojan a quien se coja ya se la cogieron pero yo estoy aquí firme me pueden hacer el antidoping no vengo drogado ni alcoholizado y así como vengo aquí voy a un chilo de lugares y comparto hay grupos de tres de dos personas en un pueblito en un cerrito porque yo no nomás ando en las playas yo no nomás ando en las playitas yo no soy alcohólico yo no soy guardián de la bahía porque hablas de mucho servicio pero yo nomás te he visto de guardián de la bahía hijo de tu puta madre pero en las culeras no te he visto en el frío no te he visto en Beijingrado en Stalingrado en Siberia no te he visto hijo de tu puta madre no te he visto en el nevado de Toluca no te he visto en las faldas del volcán no te he visto donde no hay foto no te he visto donde no hay aplauso no te he visto donde no hay viáticos nomás te he visto en el nevado de Toluca en el nevado de Toluca ahí nos vemos abajo y hola pero también no vayan yo me como el bich pastel y el día de hoy no sé la visita a ti me ha hecho mi cuenta llevo 7 8 años o sea no me interesa no me interesa yo lo único que sé que he dejado de beber que me siento pleno que no dependo de un alcohólico no dependas de los alcohólicos es bien culero no trabajes para los alcohólicos es bien culero ten tu chambita así por la parte para que llegues a tu punta y no tengas pedos por lo cual porque imagínate que el trajado es tu patrón tú lo terapias en la noche y ese güey te terapia el otro día con más trabajo no 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 dándela a ver me han propuesto abrir críticas no así mejor que me traten de apadrino fíjate es la perra del día de hoy mejor que me traten de apadrino a que me traten de su pinche gato y luego de ustedes bien asumado así déjenme con mi carrito con mis con mis saliarito así soy con mis saliarito de mil doscientos a la semana no se van a dar el lujo de traerme meneados hijo de su puta madre gato no pendejo de nadie porque doble me ha regalado eso y esa es la perla para ti tú sigue danzando sigue ganándote tu dinerito limpio si estos culeros te quieren pagar por un servicio profesional mándalos bien a la verga porque nomás te van a usar estos güeyes son culeros es lo que no te dijeron porque crees que a mi no me quieren porque crees que me quieren bajar estos güeyes son culeros te van a robar te van a usar te van a bajar hasta la vieja ponte verga mi hijo despierta ponte verga no les creas nada aquí ni toda la verdad ni toda la mentira aquí los alcohólicos siempre van a ver para su conveniencia no pongas a tu padrino en un pedestal que después no lo vas a poder bajar de ahí es una persona que te puede hacer muchísimo bien o te puede hacer muchísimo mal a la verga tiene la capacidad de ayudarte pero tiene la capacidad de dañarte no hagas amigos en esta chingadera no hay amigos en esta chingadera la palabra amistad conlleva un chingo de tiempo es un capullo es como un huevecillo que con el tiempo se va a dar se rompe el cascarot ya podemos llamarnos amigos o sea los hueyes que ya se fijaron que ya se mordieron que ya se usaron ya ahí se puede hablar de otra cosa que más los puntos básicos te los estoy dando el juego de herramientas espirituales para que después del día de mañana no vas a ser el mismo perro y tampoco todo la familia y no estamos fomentando que pierdas a la familia pero no queremos que te pierdas en ella si no vas a terminar agrochándole los zapatos ahí en la plaza y compañeros pues chido se la pasen verga ay manda la verga al primero sí manda la verga chique su madre chique su madre que bien verga chilango chique su madre que bien verga que bien verga que les habla bien verga eh quieren que lo amarremos ahorita puto lo colguemos del árbol pinche desertor de los chilangos hijos de su puta les mandamos esa chingadera porque ya ya nos sobran un chingo allá esos güeyes en los grupos dan el culo un cafetero y pónganse verga hagan su servicio cuando salgan regresen y cámara esa es mi motivación al chile yo por eso me quedé porque muchos güeyes se pasaron de verga conmigo y un padrino me dijo deja de beber para que les des en su puta madre y el día de hoy todos esos que se pasaron de verga conmigo se volvieron a beber se los cargó la verga se murieron y aquí estoy mientras no beba no me salgo del juego ni del tablero porque muchos quieren que beba pero solo por hoy solo por hoy solo por hoy quieren que me deje mi vieja solo tal vez esta noche con el negro hagan un cambio quieren que el grupo quieren que el día es mi don se cierre solo por hoy cada vez más fuertes más unidos porque hemos tenido nuestras diferencias pero en esas diferencias se ha fortalecido el día es mi don entonces el día de hoy compas Dios los bendiga de hecho Dios te bendiga échale huevos ganas ojalá en el segundo aniversario ojalá estemos aquí ojalá llegues y ojalá el día de hoy tengas esa capacidad huey de discernir la terapia de discernir lo que se te está diciendo huey que esto no es un premio que ese pastel es para tu familia que ese pastel es para tu familia que el día de hoy regalales eso bonito regalales 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 tranquilidad regalales esa paz regalales huey ese poquito huey de lo que les debes a tu familia regalales huey algo chingón ahorita que están aquí que es para ellos es 24 horas vine hace un año vine hace un año al aniversario de de ¿cómo se llama? de este hermoso lugar ¿no? porque para mí esta noche es espiritual porque para mí poderle pasar el mensaje a las personas que pues están sufriendo yo veo que hay familiares que hay este mamás o papás de los adictos que están este internados y para mí es especial ¿no? para mí es de mucho respeto al menos donde yo vengo me enseñaron que tengo de respetar a la familia ¿no? aquí la familia es bien sagrada me decían en el anexo ¿no? uno le puede faltar al respeto absente absente de absente de decir es que a lo mejor malas palabras o experiencias malas que está viendo por su enfermo el día de hoy pues a ver cómo están alivianando a su familia que para ellos no sabes cuál es importante ahorita un compañero que está presente aquí que nos sigue a través de los videos de YouTube compañeros porque tenemos un canal en YouTube que se llama Familia de Almirón ojalá y se puedan suscribir a nuestro canal que por medio de ese de ese instrumento de ese instrumento hoy podemos llegar a un montón de gente aquí en Estados Unidos en Cuba en Nicaragua en un montón de lados estamos en todo el mundo el día de Almirón gracias a las herramientas que tenemos hoy nos podemos y nos tenemos que basar a las herramientas Facebook Instagram YouTube y de ahí nosotros nos agarramos para poderle llegar a la gente que está sufriendo ahorita me encontré un compañero que este que vino a vernos que vino a vernos este y me decía así como que unas palabras no así este que a ese le enchina la piel al ver al huevo a los compañeros así en persona porque por lo regular nos conocen por los videos verdad nos conocen por los videos que subimos y así es como llega el mensaje a mucha gente de hecho en nuestro grupo hay personas que han llegado gracias a los videos entonces este para mí es este hoy esta noche bien importante y ahorita decía decía el compañero sin montarme este que va a venir el otro año a ver primero a ver si te quedas un huey porque aquí no hay nada seguro todos estamos a la misma distancia del alcohol y las drogas y es que no estamos en el servicio nunca puedes escupir para arriba nunca puedes escupir al adicto que se está recuperando porque al menos a mí me costó un montón de trabajo el quedarme en el programa hoy pues llevo varios años sin drogarme sin alcoholizarme y me ha costado dinero bienvenido Jorge Terrones te amo y este yo no le puedo decir nada al compañero porque igual yo soy un recaído compañero no recaí a los cuatro yo recaí a los cuatro si no puedes terapiar a alguien si tú eres recaído igual bueno mejor dile cómo le hiciste para poderte quedar en esta madre a mí me costó un chingo de trabajo compañeros yo veía a los ceniceros este y me se me antojaba la ceniza porque sabía que con esa ceniza iba a ir a mi cantón y había una lata y con esa me iba a drogar así mi suculenta piedra entonces entonces me costó mejor yo voy a transmitir ese pedo de cómo le hice y a lo mejor lo que ayer se vivió en esta junta que fue para mí igual espiritual que hubo terapia porque debe de haber terapia en una sala de adictos de drogadictos debe de haber terapia eso eso así como que no tiene duda es así como que no te puedes disculpar por lo que dijiste ayer tú te debes de mantener en la línea tú te debes de mantener con lo que tú dijiste jamás te puedes vender a disculpar oye discúlpame por lo que te dije ayer ya lo que se dijo ayer ya lo que se vivió ayer ya fue bueno ahora debes de aguantar así como que el cambio bueno lo que viene porque aquí siéntate quiero verte sentarita siéntate bien pero también tienes que aguantar bueno todo lo que tú salga de aquí cuida tus palabras porque a lo mejor te las vas a tener que tragar el día de mañana bueno yo lo único que les puedo transmitir compañeros que para mí fue así como cago espiritual quedarme esa es la realidad yo no me podía quedar en un anexo algún día estaba ahí sentado y no sabía yo veía a los padrinos que llegaban en camionetas llegaban así como que con sus hijos con sus esposas y yo les decía a mis padrinos yo también quiero lo que ellos tienen y me doy cuenta que en el libro así me dice bueno que si tú quieres lo que nosotros queremos pues acércate pregúntanos cómo le hicimos bueno y hoy este hoy hoy me desplorando lo que los viejos me dijeron porque yo tengo de respetar al de tiempo al que va arriba de mí bueno siempre debe de haber un respeto a los que te recibieron bueno si no vas a quedar como un pinche perro malagradecido bueno jamás wey jamás te cierren las puertas de las personas que te recibieron algún día que nunca se te olvide cómo llegaste el maldito miserable perro bueno y decían ahí bueno yo estaba ojalá wey que nunca se te olvide wey hasta cuando estuviste ahí wey y fíjense que este me fui quedando me fui quedando y yo veía pues que llegaban llegaban así los padrinos con sus tines así gorda yo también quiero wey yo también me quiero quedar wey neto carnal de veracruz wey yo también me quiero quedar wey yo tenía ese entusiasmo wey yo tenía ese entusiasmo de quedarme hijo de su pinche madre wey y este y algún día el padrino me dejó a la oficina y me dijo está bien culera la comida aquí verdad carnal le digo si unas pinches mollejas bofe nos daban carnal si era wey se chingaron una torre y sabes a como a que me sirvió una pinche a que me supo una torta de milanesa wey porque por algo wey existe el que te dé así como que limitada la comida wey no para que valores wey y esa vez que probé así como que esa torta de milanesa me supo puta madre como si fuera oro wey no porque empiezas a valorar en esta madre es disciplina wey no por eso a lo mejor te ponen a hacer sentadillas te ponen a valorar wey este para que tú te des cuenta que lo que tú tuviste allá afuera hoy este hoy lo puedes obtener si tú te quedas wey no a la postre este me fui quedando me fui quedando chido bueno y pasaban pasó un mes pasaron dos meses pasó un año pasó otro año y me empezaban a tomar en cuenta para los servicios que vámonos a que hacerlo Veracruz a mí siempre me enseñaron así como que a servir a salir siempre me ha me ha gustado este salir así a otros estados me ha gustado así como que conocer otras personas otras adicciones porque el tema ahí lo dice bueno otras adicciones porque a lo mejor tú veniste por cocaína por mota pero hay que ir a sacudir hemos ido a Zacatecas y salió un culero a la droga y bueno a la juventud se la está llevando la verga bueno a lo mejor tú te sorprendes por tu enfermedad que tienes otras ciencias están de la verga venimos llegando de Tijuana compañeros y traigo aquí en la mente así un grabado y qué bueno que se me quede para que no se me olvide porque me dijeron eso que está sufriendo una persona que ahorita está ronjiendo a su madre te lo estás evitando tú bueno entonces debo de valorar las experiencias llegamos a Tijuana allá en la línea fronteriza y una mujer así cuando se veía tan vieja morenita así o sea se me quedó así su cara así chivita y dada en el piso compañeros o sea era así como en el centro de Tijuana bueno y masturbándose la chava así tirada en la calle bueno pero ya ven así como en YouTube pasan a las nuevas escenas de la nueva droga así como que son como zombies están así haciendo con sus panchos bueno así la chava así masturbándose güey y como alucinando no sé qué alucinaba bueno y yo pasé y me le quedé viendo y así como íbamos caminando así este así como que la fui dejando güey así a la chava esa que estaba haciendo ese pedo bueno y se me quedó en la mente dijo eso es lo que me estoy ahorrando güey no el poder me quedar porque yo no estoy salvo güey de que pueda recaer güey pero por eso me mantengo en el servicio yo aquí así me dijeron así si fue loco para drogarse si en verdad usted dice que fue drogo así loco para drogarse si usted dice que fumó un chingo de piedra y este era aquel allá afuera así tiene que ir hoy en el servicio tiene que ir a todas de su pinche madre güey sin descuidar a su familia no se como le haga sin descuidar a su trabajo güey pero usted tiene que estar en su pinche madre porque usted es el necesitado güey después que va todos los servicios es porque tiene un chico de necesidad de quedarse en esta madre güey y créanme que hemos conocido un chico de lugares güey en Michoacán acá vamos a ir a Michoacán güey pues ir alentrando también la vida porque no güey así los halcones en la pinche carretera retenes güey a ver aquí ahora los padres hijo de su puta madre güey llegamos así ya ven que acaban de colgar aquí se encuentran donde nos colgaron padrino y la gente nos hace como gracia güey nos dice que nos colgaron así te quería tomar una foto güey afuera pues usted lo puso así los culeros güey entonces este pues hemos hemos conocido porque tienes que empaparte de esta madre tienes que servir güey tienes que este no le debes de hacer sombra a tu hijo de su pinche madre a tu líder güey tú debes de hacerle viejo y a la persona que está sirviendo contigo güey el servicio se debe de compartir güey el servicio es para todos güey ojalá no te están ustedes aquí en este lado están así porque la cañón güey pero ojalá y algún día pueda salir y se ve esa oportunidad de viajar así por todo el mundo por todo el país güey de viajar también de comer otro tipo de comida de otro tipo de ropa que los alcoholes se reciban yo así a Gustavo güey lo felicito por su labor que está haciendo porque está bien cabrón güey no sé güey o si sé que la realidad es una misión que él tiene nomás que él no lo sabe güey él es su pinche misión es estar aquí porque porque está aquí güey tú te has preguntado por qué la gente está ahí güey en ese lugar en vez de que se fue el otro compañero se quedó él güey cómo no se fue por quién se quedó güey no te has puesto a preguntar güey que este güey tiene una misión en esta madre o el mismo Jorge Terrones güey por qué sigue en esa madre güey a lo mejor recañe es su pedo güey a mí me tiene que valer verga güey no así como que yo no soy su papá güey algún día a lo mejor él le va a caer el 20 güey pero esas experiencias me deben de servir a mí güey yo no puedo criticar a la banda güey porque yo soy un pinche enfermo soy un alcohólico brojadizo güey que estoy necesitado de ustedes ustedes no me necesitan a mí yo necesito a ustedes güey gracias a ustedes hoy estamos en esta sala güey ustedes están analizados güey están internados güey no sé cómo se le llame pero algún día la van a librar y ojalá la cachen güey ojalá la estudien ojalá yo les deseo lo mejor hijo de su pinche madre porque algún día estuve ahí y a mí me lo desearon lo mejor güey ahí en el alesero que estaba güey me metieron en inglés güey y hoy soy inglés güey trabajo así como que en el agua alimenticio güey como de lo mejor güey puedo viajar puedo trabajar así poquitos días y poder salir comprar un pinche boleto de alguien sin pedo güey yo lo que quisiera es tiempo güey yo hoy tengo 43 años cronológicos pero me siento joven me siento fuerte hijo de su pinche madre güey así como que a mí las enfermedades me pelan la verga yo ni me enfermo de la gripa ni me duele la cabeza ni estoy de punto que ya me duele que el brazo que la pierna yo no es güey porque saben que ustedes me llenan de esa pinche energía güey ustedes están por algo güey no se van a quedar dicen los compañeros que he escuchado he escuchado en estas cosas que dicen que ustedes no sé que a lo mejor ni para qué ni se van a quedar pero bueno están haciendo el servicio como que para que tú te quedes no seas pendejo güey fíjate ellos están dando su vida como que para que tú te quedes hijo de su pinche madre güey y si de ahí uno se queda ya con eso estamos por bien servidos hijo de su puta madre porque de mi camada compañeros ya se murieron estar en la cárcel yo solamente soy el único que quedó de esa pinche camada güey por eso dices dicen los del tiempo güey que te debes de sentir afortunado de que hoy estés aquí güey de que eso es un milagro que tú estés aquí hoy güey que por algo güey hoy tienes una familia hoy me di la oportunidad de entrar a mi pequeña así de seis años no saben qué feliz estoy güey no puedo decirles que vengo vengo mal que vengo así como que que vengo de malas güey yo vengo bien feliz güey el ver a mi hija así en la alberca el poder así como que viajar con ella hijo de su puta madre güey de tener esa pinche responsabilidad de poder traer a mi hija porque siempre viajo con mi familia siempre a todos los lugares donde voy le compro el boleto de avión a mi esposa y a mis hijos y luego me traigo el año pasado todo me traje a mis dos hijos y a mi esposa bueno pero los alcohólicos me dieron ese pinche esa fortaleza de decir este usted nunca va a ser rico güey usted viaje usted baste usted coma usted cómprase cómprase la ropa que usted quiera hijo de su pinche madre usted sea feliz güey y hoy no me da miedo así como que el comprar un pinche boleto de avión y te darme así en cero porque sé que mañana o cuando llegue a mi trabajo güey este momento por su madre y así hasta el puerto neto es así como que algo mágico me gasto así como que el dinero en el servicio o en boletos de avión güey y a la semana güey otra vez ya tengo así como que barro su puta madre será magia qué será no sé güey este pero a los demás compañeros de mi trabajo no les va a encontrar un puerto y estamos así bajo el mismo perro con esa puta madre y por qué a mí güey por qué a mí me va a tener toda madre güey por qué así como que tengo ese pedo de poder salir sin descuidar de otra pelina canciones en el trabajo no crean que soy un güey desobligado y me vale ver el trabajo y falto güey porque estos güey los viejos me enseñaron a ser un güey disciplinado en esta madre te tienes que disciplinar si no chingaste a tu madre ¿sabes cuál es cuál es el único condición que te puedo dar güey? sea obediente nada más sea obediente hijo de su pinche madre no te drogues güey y vas a ver que no ganes todo güey va a vivir si quieres una mujer si quieres una mujer mi esposa güey eso podría para hacerle la hija que traigo ahorita yo me subiera a tribuna y se lo pedía al jefe ayúdame a que mi esposa se embarase güey decir padrino ya güey arrullase a tu hijo aquí en la tribuna y fírenselo a él y dile que lo vas a cuidar y que no vas a fallar y hasta el día de hoy lo prometido güey lo saco lo saco a pasear acabamos de llegar de los cabos compañeros pinche experiencia de poca madre güey pinche así así no mames algo hermoso hijo de su puta madre güey jamás así como que pensé en esos lugares jamás y alcohólicos anónimos me lo ha dado yo me debo a ustedes hijo de su pinche madre güey arrullase se oye así como ego pero es lo que he vivido compañero cuando va a ir no verla en la vida güey cuando va a ir trabajando cuando tengo que trabajar así trabaja en 14 horas no me da sueño no me da cansancio güey estoy fuerte hijo de su puta madre güey no así como que no lo puedo echar de verse al día de hoy que ya me cansé y ya no quiero servir no al contrario güey esta madre del 10 milón apenas empieza esta pinche magia güey no vamos a llegar a Estados Unidos güey por sus baños en mi pinche ropa porque debemos de tener un objetivo en esta madre güey a dónde quieres ir dónde quieres viajar quiero ir a California quiero ir a Chicago quiero ya fui a Estados Unidos ya sube gracias a los cólicos anónimos yo me fui de abojado compañero yo sube de la mujer que lo de México dos años gracias a ustedes güey ustedes han tenido esa oportunidad de salir porque quién sabe güey yo me siento a toda madre y les puedo decir que si se puede y si se van a quedar güey si se van a quedar yo platicaba con el arco como te dicen el grande y si se puede cargar en esto y me dicen ya estoy hasta la madre sí pero sabes qué güey y tú así como que la pescas esta noche y esta esta vez la pescas hijo de su puta madre muy grandes cosas igual ya no llega a la familia igual los hijos ya chingaron a su madre güey pero va a ser un chingo güey con ten dignidad güey ya nosotros ya estamos viejos ya nos vemos de la verga que hay un anexo güey pura juventud hijo de su puta madre güey y sabes qué güey damos 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 nos vemos mal te lo digo porque estamos después de la no te lo digo con el pedo de humillarte no carnal ya nos vemos mal ya este lugar no es para nosotros güey este lugar ya no es para que estemos viajando para que estemos trabajando generando güey neto para vestirnos bien hijo de su pinche madre va a llegar otra mujer y si no llega pues te vuelves junto güey no sabes no estás feo güey hasta me puta chico porque quiero mami ya por eso me acerque a ti que me gusta a ti güey mami 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 no lo vas a te voy a dar un beso güey no ese beso güey es una besura ficha no lo vas a que ver no lo vas a que lo permite si no lo permite chico uuuu 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 a todos le vamos a decir que sí güey a todos debes de decir que sí a nada no de cierto ya ya le gustó esa madre el padrino te dice este daba así como que aquí daba los baños tú debes de decir que sí déjate guiar güey si te dice el padrino quédate un año pues te tienes que quedar hijo de su pinche madre porque que estás de la verga que todavía no estás apto para salir güey no sé lo que le puedo decir a las nuevas generaciones quédate nada más güey esa madre no es para toda la vida algún día vas a salir güey ya que estés a muera vas a querer estar adentro güey porque así me pasó yo ya estaba de luz verde güey y ya parecía que estaba alejado y un día llegó el padrino y me dijo pues si tú ya estás de luz verde ya sácate a chingar a tu madre güey cuando estabas aquí ya te querías ir y ahora que ya estás afuera quieres estar aquí porque ya viste que allá afuera tienes que pagar renta tienes que pagar el coche tienes que pagar el deseo la vieja que está pidiendo dinero güey aquí no tienes pelo güey aquí estás bien entonces este igual como mujer güey pues sal de la verga estar así como que anexada güey necesito a que estuvieras ahorita estudiando yo que tengo así como una hija güey me siento bien culero ver a las mujeres anexadas güey a tu salud güey hacen tanta cosa yo que tengo una mujer compañeros mames güey esa pinche responsabilidad que el día de hoy tengo está bien cabrón güey eso que yo quise que le pedí un cuadro superior yo me voy a mantener así güey en esto yo amo a mi familia güey yo así como que le doy lo necesario hijo de su puta madre güey no crean que me vine así y me vayó verga no pues tú hay que dejar todo el día en el canto güey para poder salir yo vengo con el pedo de que ya me están hablando güey este el gasto que supino le dejé 50 barros señor por eso vas a sobrevivir toda la semana güey entonces este yo lo único que le puedo decir así como que a Gustavo es que chido güey que pues siga en esta madre güey este las veces que nos invita aquí vamos a estar güey yo cuando me habló cuando me hablaste Gustavo hablaste un domingo en la noche y estaba trabajando no 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 chica no estaba así como que enverguiza en el restaurante donde estoy y vi tu llamada güey no más me puso chido güey porque pues yo no veo lo que tú tengas si tienes o no tienes a mí me vale verga pero el que te hable un alcohólico güey así para un servicio y así que me digas güey que día güey este eso me llena y ese día estaba bien cansado Gustavo era un domingo en la noche si o no y me hablaste yo estaba bien cansado güey y me hablaste güey y así como que me regresó la pinche energía güey porque ustedes aunque no se den cuenta los enfermos tenemos un chingo de energía tenemos mucho que dar güey tenemos magia güey no mamá tenemos esa pinche capacidad de levantar un culero güey de decirle si se puede güey yo te ayudo güey yo te apadino güey o te decía Madrigal que va a platicar con algunos de ustedes güey eso está chido no mamita me vas a estar porque para eso estamos hijos de su puta madre güey si ustedes así como que nos dan la oportunidad de platicar con algunos de ustedes güey y se nos llena esa madre güey nos llevamos su pinche energía güey nada más entonces este chido compañero felicidades por tu fiesta güey está de poca madre voy a ver las carnitas hace rato así como que hicimos una carne asada así en la pinche alberga oye este ni morse que me diga tengo ganas de beber yo tengo ganas de vivir ya el pinche alcor y las rogas se me han olvidado güey los momentos que paso con mis compañeros güey son momentos de felicidad neto son momentos así como que inolvidables son momentos mágicos y el que no vino güey este mejor yo no le puedo decir nada a esa gente que no vino mejor que no haya venido vamos a comer más carnitas güey ya para otro año ni contar con esa gente a la verdad güey debemos de ser selectivos el día de hoy porque no lo hemos ganado güey nosotros no somos uno más hijo de su pinche madre eso me lo enseñaron ustedes usted no es uno más porque ya se ha quedado en esta madre le ha costado dinero tiempo y esfuerzo quedarse en esta chingadera güey ya su familia no lo ve que está mal mi esposa jamás me ha visto borracho mi esposa mis hijos jamás me ha visto así que ha estado así como que pedo güey eso es así como que lo que me ha regalado alcohólicos alónimo y al peor no le puedo decir nada al pinche señor me cae bien a toda madre voy para allá hay un café nada más eso güey el señor ni me hace nada güey al contrario el año pasado me recibió bien a toda madre y él sabrá él sabrá así como que por qué lo hizo por qué lo estará haciendo o a lo mejor el jefe nos pone esa prueba para que nosotros lo evitemos güey o sea tú debes de ver las cosas al revés de lo que lo ven los demás no seas corrego güey él sabrá ahí le está haciendo trabajo un papel aquí de alcohólicos anónimos porque todos los que estamos aquí sentados servimos para algo hijo de su puta madre a lo mejor el güey que está filmando ese video va para youtube y a lo mejor ese mensaje se va así como que alguien así como que lo va a ir y se va a ganar mucha gente nos dice güey vi su video padrino yo no puedo ir a una junta de alcohólicos anónimos porque aquí en Estados Unidos la migra está de su puta madre no podemos salir así como que en las noches y está muy lejos el grupo pero gracias a sus videos los hemos que me he quedado ya llevo tres meses ya llevo un año neto o sea son verídicos así como que esos testimonios bueno y así hemos llegado a las nuevas generaciones güey hoy ya la juventud güey ya no quiere regaños hoy la juventud ya está cansada que los regañes hijo de su puta madre mejor háblale con el corazón mejor háblale así como que de tu historial como le has hecho para quedarte bueno que es lo que quisieras hacer yo todavía quiero estudiar hijo de su puta madre güey no computación inglés hay un chingo de maneras de cómo sobresalir hijo de su puta madre güey entonces este esta madre esta madre es mágica y yo los les auguro que todos se queden güey que me gustaría que el año que viene güey este esté en este lado güey no que sea uno o dos y alguien me diga se acuerda padre o que tú me digas si la carnal si me quedé se va a pasar mi teléfono y hablamos no sé yo sé que aquí no se puede pero cuando salgas una llamada ya estamos en contacto porque siempre debes de estar en contacto con un alcohol o con un enfermo güey porque así como tú no necesitas entender que para mí yo necesito ser escuchado güey hace rato que que contigo que contigo me regalaste me regalaste tranquilidad y sentí culero cuando me dijiste te dejo te dejo porque mis servicios es el de la sala no necesito porque me estaba regalando esa pinche tranquilidad esa paz tienes paz tienes algo aprovecha mi hijo de su puta madre vale algo para mí vale un chico neto algo tienes algo tienes que vas a ver que si te vas a quedar y con ese beso buscan mi hijo de su puta madre me gustó como me versaste entonces compañeros chido espero volver a Cancún nuevamente me gustan los chicos están muy bonitas sus playas paisaje el clima te olvidas de todo otro pedo yo si quiero volver a venir con su puta madre le pido un poder superior que me siga ayudando que me siga así como que prestando esa pinche energía que nunca se me acaben esas ganas de salir del servicio de salir a todas hijos de su puta madre luego a veces ya para bajarme compañeros dormimos 3, 4 horas porque luego hay semanas que están cargadas así como que los compartimientos y diarios salimos hijos de su puta madre dormimos 2, 3 horas al otro día trabajar y la noche servicio y pues nos mantenemos ocupados a esta madre no le debes de dar cavidad porque es una pincheña express que en cualquier momento explota hasta puedes matarlo de tus hijos estando en alcohólicos anónimos se han visto experiencias que padrinos que están en alcohólicos anónimos con años con años han chingado a su madre así como que roto su matrimonio le han pelado a sus hijos porque esa neurosis siempre va a estar así como que latente nuestra enfermedad es para hoy y para toda la vida no es así como que no es por espantarnos pero jamás nos vamos a aliviar ojalá y siempre estés de la verga siempre tengas problemas para que tengas un porqué venir a una puta de estar aquí con nosotros porque esta noche para mí es mágica me llevo así como un corazón así como que el buen pedo del servicio como nos recibieron como todo bien el año pasado si me cayó en la verga porque estaban chingos chingos ya oyes diferente ya la banda está así llenocita el año el pasado toda la banda que estaba borras si saben de mis madres está bien pero hay momentos en que le estás invitando escucha mi hijo de su puta madre tiene tantito respeto ¿me entiendes? como así así debe de ser hijo de su puta madre tú me respetas y te voy a respetar hijo de su puta madre pasa que de verga también estoy loco soy un pinche drogadicto bien pego a mí si me pego un culero de nuevo lo triste sigue su madre también estoy loco y compañeros siguen más personas que van a subir yo a toda madre me siento bien feliz con ustedes pero ese es 24 horas lo corto corto lo dejo sí de grande de grande también no de lo dejo Gracias.